Cortamos la calle porque estamos acá en Colmena, San Martín 475, estamos de aniversario, cumplimos dos años y bueno, salimos a celebrarlo con la gente que nos acompaña durante todo el año, con los talleristas, con los niños y niñas, con las personas que vienen a los talleres y con gente amiga feriante que también nos acompaña durante el año. ¿Qué es lo que se puede encontrar? Bueno, primero las muestras de los talleres que están durante el año. Hace un ratito pasaron las abejas de Colmena, se van a encontrar con más muestras de bandoneón, ¿qué más, Ceci? Las muestras de música son de distintas edades, después viene bandoneón, va a tocar Ed Eterios después de la muestra, después hay una muestra de pole dance que no es una actividad que se da acá en Colmena, pero siempre estamos abiertas a nuevas propuestas y a la gente que quiera sumar. Después va a tocar Fulana y Mengana y cerrando va a estar Irene haciendo una presentación de villanciques artístiques. Se podría decir que es un encuentro de amigos para festejar un nuevo aniversario. Sí, somos todos amigos, siempre estamos dispuestos a conocer gente nueva y que quiera compartir. Colmena es formada por ocho mujeres y hoy abrimos y abrimos también a artesanos de acá de la zona y que también nos acompañan siempre.